Bienvenidos amigos, gracias por acompañarme una vez más Y que creen, estamos en el puerto, vamos por nuestra palomita Que hoy la sacamos del contenedor Acompáñenme Creo que este par son los de nosotros Vamos a ver si son, ya los tienen ahí listos para entregarnos Chicos, volteen, ¿están contentos porque van a recibir su van? Claro, claro Excelente Pues aquí viene nuestra palomita Que llegó justo en mi cumpleaños Uy, pierdo Ahí estamos ya, de salida Y ahorita van a hacer la van a marcar para los trámites de los permisos temporales La van a desamarrar Ahí están las llaves con Siria porque aquí se quedan en... En el tamaño de esas grúas Y bueno, hoy se queda la palomita aquí Se hace los trámites de importación y todo eso Y mañana, pasado o más tardar, ya la tenemos con nosotros Y en el hostal, los chicos se preparan una sofrícita Este es el show de cumpleaños El show de cumpleaños Eso son, eso son, eso son, eso son Eso son, eso son No puedo llegar hasta el otro lado Eso son, eso son Eso son, eso son Yo tengo dos pies izquierdo, pero están ahí Ahora ahí El tío que le dieron a Siria Es que se la lleva bien con Siria, la pierdo Ahora pasa que Siria, Siria Ahí, ahí quedó Un aplauso para Mere, sus dos amiguitos Cuenta, ahí Cambio, 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 oí Por la izquierda no me gana Venga, venga, venga Venga, venga Debe estar retando, yay Venga, venga Venga, sin miedo ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! Acá se llama la letra del tiburón y estamos en Barranquilla, la ciudad de Shakira. Y aquí en Barranquilla conocí a Pipe y a su familia, a su mamá, a su papá, a su madre, a su mujer, que nos ofreció un espacio ahí en su casa para darnos un regaderazo y nos la pasamos también, que no tome fotos, increíble. ¿Cómo se llama este andador, Pipe? El andador. O almuerzo. El monumento. Ah, ok, esto se llama Maricón del Río. Un bello atardecer y de fondo la ciudad de Barranquilla. Llegamos a Santa Marta y conocimos a esta familia que nos invitó a cenar. Más tarde pasamos una velada increíble al pie de la playita. ¡Gracias, chicos! Que ese pollo es muy muy德os. ¡Platícanos, Pollo, que qué es?! Pollo con miel que nos salió súper recomendado acá en Colombia, que teníamos que probarlo sí ¡O sí! Esa es la Mielecita. Hoy conocimos a nuestro amigo, ¿cuálame? Melkese. Melkese. Que nos invitó a su restaurante. a comer el rico pollo tradicional de acá de Colombia si andan por acá por Santa Marta lleguen a visitarlos amigos estamos en el pollo exquisito ya escucharon bueno pues vengan buenísimo miren aquí hay vamos a las cascadas de Ninka a ver si podemos llegar porque nos están diciendo que hay una parte donde ya no se puede pasar y bueno pero ya nos encontramos esta bajada de agua rica rica limpia limpia y está aprovechando Anita para llevar algo de agua Ana como ya se dieron cuenta vamos a andar un rato rodando con Ana y Polo de caminando lento para que lo sigan en sus redes sociales y pues bueno este es el caminito ya saben nosotros nos gusta meternos por cada berenjanada de calle boca guau vean eso y acaba de decir que me subí a la camioneta de Anita y Polo porque estoy chaparrita y no alcanzo a grabar pero seguramente bien amigos gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana en el próximo video no olviden suscribirse no olviden suscribirse Gracias por ver el video.